indica si esta fracción es irreductible y en caso negativo encuentra la fracción irreductible 36 partido por 144 lo primero que haremos será descomponer numerador y denominador en factores primos para después intentar simplificar aquellos factores que sean comunes y de esta manera encontrar la fracción irreductible 36 es par, se puede dividir entre 2 y nos da 18 entre 2 es 9, entre 3 es 3, entre 3 es 1 por lo tanto 36 es 2 por 2 por 3 por 3 de la misma manera 144 es par entre 2 nos da 72 entre 2 nos da 36 y ya seguimos como en el caso de la izquierda entre 2 es 18, entre 2 es 9, entre 3 es 3, entre 3 es 1 es decir, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 ahora simplificaremos aquellos factores que estén repetidos en el numerador y denominador y en el numerador nos queda 1 porque no queda ningún número y en el denominador 2 por 2 que es 4 la fracción irreductible es 1 cuarto 4 4 7 6